Buenas noches, buenas noches San Luis, Río, Colorado, Sonora. Obviamente a todos los lugares donde llegue la señal por internet de la página de noticiasgoyobargas.com Este es el inicio del noticiero El Pulso de San Luis, edición nocturna. Gracias, gracias por acompañarnos. Hoy es lunes ya, lunes 4 de junio del 2018. Su amigo y servidor Goyo Vargas los saluda como a partir del pasado miércoles, todas las noches de 8 a 9 en el noticiero El Pulso de San Luis. Gracias por acompañarme. Recuerde usted, es muy importante, aparte de la información que le proporcione, es muy importante que usted participe. Sobre todo recuerde que puede hacer cualquier comentario sin ningún reparo, cualquier queja sin ningún reparo. Igual estaremos en la disposición de contestar lo que desde nuestro punto de vista, mi punto de vista, sea lo correcto, que nunca será suficiente. No tome usted como el padre nuestro mi opinión. Es importante que participe porque de esa manera usted también podrá contribuir a que hagamos de este medio de comunicación un medio más inteligente y más cierto. Gracias. Los mensajes, con toda confianza puede hacerlos. Es todo Goyo con unas contraseñas en el escenario. Me manda, está, bueno, se unió ya Humberto Melgoza y Moni Márquez, un saludo también. Bien, Humberto, el viernes le estoy pasando contraseña en la radio, en la radio de 8 a 9 en el Pulso de San Luis, edición matutina. El viernes este anduve a las carreras, pero me comprometo contigo que el próximo viernes igual mostraré el semanario contraseña y daré el contenido para que la gente que lo quiera adquirir lo haga de la misma manera. Me preguntan que por qué lo hago. Bueno, primero que nada somos amigos y compañeros, Humberto Melgoza, que no pensamos igual en muchas cosas. Claro, imagínese qué enfadoso sería que todos pensáramos igual en el mundo, pero creo que hace un esfuerzo tremendo por sostener y por mantener el semanario contraseña y creo que vale la pena. Es el único semanario en impresión escrita, en impresión en hoja que sobrevive y vale la pena darlo a conocer y difundir. Y además aporta su granito de arena desde los reporteros, tiene muy buenos reporteros y aporta su granito de arena para encontrar solución. Lo aporta, lo aporta él, todos los comunicadores lo aportamos y también lo aportan algunos otros comunicadores. Y usted también tiene que aportarlo, pues porque esto no es ni de Humberto, ni de un servidor, ni de más periodistas. Esto es de todos los ciudadanos, ¿no? Le comentaba que cuando los políticos vean que nos unimos los ciudadanos, no los periodistas, y que nos manifestamos, por ejemplo, en el voto y que somos una cantidad considerable, en ese momento les va a entrar miedo, mientras se ríen un poquito porque dicen ahí en el Facebook se van a expresar. Pero en la realidad no van a hacer nada, parece que nos tienen tomada la medida. Bueno, continúo con el saludo, claro que sí. Humberto, estaremos... Ah, tú dices que pongo un contraseña en el escenario. ¿Nos ponemos de acuerdo? ¿Por qué no? Nos ponemos de acuerdo y a ver qué hacemos. Sale, Doñita Morentín desde Colima, se ha unido. Hola, chamaca, una buena amiga. Ya le dije de allá, paisana, yo soy de Colima. Me vine hace cuarenta y... No sé, cuarenta y... Cuarenta y tantos años, ¿no? Moni Martins, ¿qué opinas del debate de hoy con los diputados como periodista? Ahorita te contesto, Moni, gracias por la pregunta. Buenas noches, Goyito, saludos desde Colima, claro, desde Colima, un saludo muy especial. José Venegas, hola, hola, José Venegas. Martín Corella Fierro se ha unido. Hola, Martín, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. José Cruz Martínez García se ha unido también. ¿Qué opino del debate? Tengo unos boletines que ahorita voy a leer, pero le voy a decir una cosa. Más que opinar en Goy, es muy importante, bueno, antes de continuar, Jorge Terriquez Mayoral, mi buen amigo, paisano de Doñita Morentín, allá de Colima los dos, y un servidor de Colima, pues nos está sintonizando. Jorge Terriquez Mayoral, le dije ya, estuvimos, pues casi las secundarias, la primaria y la secundaria juntos, y te prometí que iba a sacar una foto, ¿no? Cuando estábamos en cuatro años de primaria, con el profe, se me volvió a olvidar, ya me había acordado del nombre y se me volvió a olvidar. Bueno, déjame buscar esa foto y te la publico aquí, te la enseño directamente, es la magia del internet. Le comentaba entonces que el debate, lo importante en estos debates es que nosotros, los ciudadanos, los veamos, que nosotros nos demos cuenta, lo que dijo cada uno de los candidatos, que analicemos más que los ataques, las propuestas de cada candidato, el 2 de julio, sin duda alguna que apareceremos, amaneceremos con un ganador a la diputación local por el primer distrito, y ese diputado local no lo va a decidir nadie, sino nosotros mismos. Así que tenemos que estar muy al pendiente de todas las propuestas que hacen, percibir si nos están diciendo la verdad, y sobre todo, ponernos a prueba, ¿no? Póngalos a prueba, porque la única manera como podremos estar... Ellos mismos tomarán algún compromiso. Le dije que en algunos países las promesas o compromisos de campaña se registran, y el no cumplirlos da pie a una revocación del mandato. Así que en México no lo tenemos, pero creo que hacia allá vamos, no pronto llegaremos allá. Lilian Sánchez, buenas noches, buenas noches Lilian, José Cruz Martínez García, hola, nos manda un like. Saturnino Barba, ¿qué onda, Saturnino? Ando perdido. Bueno, cada rato nos vemos, pero en el Facebook. Saturnino Barba, un sanruicino que anda en Tijuana, anda Saturnino. Es de los Barba, de la Madero, ay, se me va, Madero Yonce, ¿cómo se llamaba la refresquería de tu mamá, Saturnino? Ay, los que íbamos a la iglesia de la Guadalupana, la iglesia de Guadalupe, ahí íbamos mucho, de los movimientos juveniles católicos, ahí íbamos a la... era... ni qué, ahí era el lugar de reunión de todos los chavos. Recuérdame cómo se llamaba Saturnino, si eres tan amable para recordar a tu señora madre. César Domínguez, AMLO, me dice, recuerde que otra de las propuestas que le hago es que usted puede manifestarse por el candidato que quiera, pero dígame, AMLO 2018, por esto, por esto, por esto y por esto, a lo mejor alguna de las personas que no vaya a votar dice, oye, César Domínguez me convenció con todo lo que dijo y voy a votar también, pero yo lo leo como está, AMLO, César Domínguez, AMLO, pero de verdad, que si me lo amplía y me da un comentario, un porqué, o Ricardo Anaya o quien usted quiera, nos va a ser más fácil. Saturnino, acuérdame, ¿no?, de cómo se llamaba la refresquería de tu mamá. Un abrazo y bendiciones, amigo Goyo, un abrazo, Saturnino. Héctor Néstor se ha unido, Jorge Terrique, el mayor al Goyín. El nombre del profesor de cuarto grado era Roberto Velasco Íñigue, Roberto Velasco Íñigue, sí. Nos ponía, en el caso de historia, nos narraba, ¿te acuerdas aquella vez que le narró lo de la niña, la pinta de Santa María, que venían de España para México? Andaba así, ¿no?, en el mar, la vida es más sabrosa, paseándose por todo el pizarrón. Esas son cosas que no se olvidan. Un gran, gran maestro. Nos dio clases también otros años más, ¿no? Antes un maestro daba el canti. Disculpa, Jorge Terriquez, el canti, Saturnino Barba, el canti, se llamaba la refresquería de la Madero y Calle 11. ¿Ya contestó tu amigo? Dice Timito Morentín, sí, ya contestó tu amigo. Búscalo por allá, hombre, eres amiga mía, eres amigo mío. Aunque no nos hemos visto hace... Desde el 74 que llegué a salir, no nos hemos visto otra vez. Pero búscalo allá también tú, hombre. Ahí también tienen un amigo en común. Es muy buena persona, Jorge Terriquez, y pues tú no sé, digamos, Toñita. José Cruz Martínez García, Nevedía Alcanti, ándale, tú también fuiste, ¿no? Todos los que tenemos arriba de 50 años, por ahí nos reunimos. Poquito más, ¿no? 50 años. Galdino Navarro se ha unido. El maestro Galdino Hernández Navarro que tenía... Me ayudaba con una columna. ¡Ah! Hecho está. ¿Cómo se llamaba Galdino? El profe Galdino. Es un gran pensador y sobre todo un buen columnista y un gran debatista. Se debate muy feliz y muy a gusto con él. ¿Cómo se llamaba tu...? Ah, en latín la ponías la columna. Ayúdame, Galdino, ya no me da para tanto la... Bueno, el Jaime me alcanza. Yossi de Guisa se ha unido. Yossi, ¿qué tal? Ya vi el canto que tuviste ahí con tu... ¿Es tu esposo o tu amigo Yossi? Muy bonito, ¿no? Yossi es mi sobrina. Es hija de mi primo, Carlos Vargas Gutiérrez el Gallo. Saturnino Barba, si quieres vivir tranquilo, bota por Titila. Ándale. Bueno, pues eso no te lo tomaron en cuenta, ¿no? Porque esa no es la frase. Toñita Morentín me dice, claro, claro, están los dos en Colima, hombre. Un día voy a ir para allá. No he regresado. Me pone muy romántico, muy nostálgico una canción de... ¿De quién era? De Alberto Cortés, Volver a mi tierra, allá en Israel. No puedo morirme sin antes volver. Voy a regresar a Colima un día, pronto. Pronto voy a regresar. Gracias, pues, a todos los que me están dando la confianza de su saludo desde diferentes partes de San Luis y del propio país. Le agradezco infinitamente. Quiero decirle, entrando de lleno un poco a la información, ahorita voy a hablar del debate, Moni Marques, ahorita voy a hablar del debate. Tienes abierto el local de la 34 y Libertad, porque ahorita sí puedo dar completo el comercial. Este es Facebook y es mi página y en la radio en la mañana no lo puedo hacer. Recuerde que estamos en alerta todavía. Toda esta semana la temperatura andará oscilando entre los 40 y 42 grados centígrados. Creí que iba a ser más. En Sonora se preveía 45 grados. No, en San Luis en los próximos 10 días va a andar en 40, 42 grados. Creo que para los sanluicinos es una buena temperatura. Creo que la aguantamos bien y que todavía no va a afectarnos demasiado. Sin embargo, tenga precaución porque no deja de ser peligroso un golpe de calor o alguna deshidratación. Rodrigo León, saludos, saludos. Rodrigo, un placer saludarte. Saludos desde Salinas, California. Ya ve, esta magia de... Yo empecé en la radio cuando estaba Héctor Villa Rivera en 1974 allá en la XCH donde doy ahorita el noticiero de la mañana con Héctor Villa Rivera estando atrás donde está el cut a un lado. Ahí empecé con Héctor Villa Rivera y me invitaba a estar en la cabina. Toda una historia y un señorón de la locución Héctor Villa Rivera que después estuvo en Televisa Canal 3 de Mexicali. Ahí lo volví a ver y ahí fuimos compañeros de trabajo. Y ahí empecé yo y ahí empecé también en... Mira, en Televisión empecé en el año de... en el 2004 en Cabrevisión del Norte. Gina Rodríguez se me había pasado. Gina, me decían que dejaste el imparcial. Vives feliz desde que dejaste el imparcial, ¿no, Gina? Y que desde que dejaste los medios estás haciendo tu chamba y te da oportunidad para estar con tu familia y gozar a tu hija, ¿no? Un saludo al que cree que manda en casa a tu esposo. Gracias, Gina. Gina Rodríguez es compañera y periodista de mucho tiempo. Me ha acompañado en varios proyectos periodísticos. Estuvo en Riovisión Canal 48 y en Omnicar estuviste, Gina. No me acuerdo. Ya también me falla ahí, ¿no? Saludos de Salinas. Eduardo Peña Muñoz se ha unido. Ricardo Ornelas. Saludos, Goyo. Ricardo Ornelas, panista de toda la vida, abogado. ¿Andas para el otro lado, Ricardo? O ya estás aquí en San Luis. Bueno, un saludo muy especial, Ricardo Ornelas. Con un gran placer. Lo saludo a él. Y me acuerdo de su hermano, el cuate. Flora Celaya se ha unido y Pato Gerardo se ha unido. ¿Qué onda, Pato? Veo la foto de tu señor padre, ¿no? Que falleció, ¿cuándo, Pato? El año pasado. Pero qué feliz vivió, ¿no? Hasta el último minuto lo gozaron. Si es de tu padre, ya lo amplié. Lo gozaron tremendamente, ¿no? Me alegra, Pato. Cada vez que te veo me alegra y me recuerda a mi señor padre que murió hace tres años, ¿no? Pues aquí estamos en San Luis. Y yo creo que alguna vez pensé irme, regresarme a Colima, ni me regresé. Así que ya aquí me quedé y aquí, pues ya, para acá, ¿dónde me hago, no? Le voy a hablar del debate de la percepción de Laura Núñez, candidata a diputada local por el primer distrito aquí en San Luis. Muestra contundencia y con propuestas claras en debate. Con una experiencia aprobada y dominio de los temas legislativos, la candidata a la diputación local de la coalición Porzanora al Frente enseñó a sus adversarios y demostró que tiene la voz y conocimientos para ser la representante de los alucinos en el Congreso del Estado. Y dijo Laura Núñez, la municipalización del transporte, becas enfocadas a la titulación de los estudiantes, autoempleo para las mujeres y una extensión de la Delegación Regional de Procuración de Justicia Estatal que supervise el trabajo de los ministerios públicos son algunas de las propuestas que desde el Congreso impulsare. Eso dijo Laura Núñez en el debate. Dice que será una diputada municipalista que habrá de alzar la voz en el Congreso y de ser necesaria en el Palacio de Gobierno del Estado para que los recursos lleguen a San Luis Río, Colorado. Durante el debate externo su preocupación por el fracaso en materia de seguridad pública inventado por el PRI-Gobierno fracaso en materia de seguridad pública. PRI-Gobierno la falta de elementos de la API la cual desde el Congreso pedirá que se triplique además de gestionar y exigir una extensión de la Delegación Regional de Procuración de Justicia Estatal que supervise el trabajo de los ministerios públicos. Ahí me parece bien más elementos de la API y deja de más elementos Laura, más elementos buenos, ¿no? Porque si van a mandar elementos que nomás vengan a extorsionar pues no va a servir de nada, ¿no? Y en materia de seguridad pública el gobierno federal sí, de Peña Nieto y el gobierno municipal, ¿no? El gobierno municipal que se nos ha ido de las manos la seguridad pública. Habló Laura Núñez en el debate del tema de las adicciones y el compromiso de capacitarlos certificarlos a los centros y fortalecerlos a los centros que existen actualmente para que puedan seguir contribuyendo a la recuperación de las personas que requieren salir de esa enfermedad. Dijo, entre otras cosas, Laura Núñez, a mí no me temblará la voz para reclamar lo que le pertenece al municipio de San Luis. Seré una diputada que le cumplirá a los sanicinos porque a diferencia de mis adversarios políticos tengo el valor, el carácter y congruencia para responderle a la gente que me dé su confianza. Es el boletín de Laura Núñez, candidata a diputada local por este primer distrito de San Luis que pues se debatió hoy y que entre otras cosas, entre otras cosas, hace campaña junto con Everardo López Córdoba a la presidencia municipal con Lina Costa no están haciendo campaña, creo. No sé por qué no están haciendo con Lina Costa aunque es del segundo distrito y con Leonardo Guillermedina a la diputación federal donde estoy aquí con Ángel Trujillo se ha unido Ángel Trujillo primo o Ángel Trujillo tío. No creo que mi tío se una, ha de ser tío, no primo, el titi. No, pues avísame y dime. Bueno, también un saludo a los dos, cualquiera que sea. Marco Antonio Ramírez Guacamazzo se ha unido. ¿Qué onda Doc? Hace rato, sí, sí, nos vimos, en la agencia fiscal nos vimos. Aquí estamos, doctor, si tienes alguna nota o algo en especial entrevistas adelante, con toda confianza. Dice Ricardo Nelas me da mucho gusto de saber que sigues en los medios, yo sigo en USA y seguiré y seguido voy para San Luis. Qué bueno que estés trabajando en Estados Unidos, es más fácil que hay que hacer la abogacía aquí, está en mucha competencia y si tienes documentos pues qué bueno, ¿no? Andas en la lechuga o dónde, hasta que estás trabajando, Ricardo. Anita Acuña se ha unido. Dice Ricardo Nelas, yo les pediría revisión de los procesos judiciales que aún no convencen a la ciudadanía. El nuevo sistema de justicia penal nos ha pegado fuertemente en San Luis y entre los problemas que atraviesa San Luis, obviamente que no es responsabilidad del gobierno municipal, sí es responsabilidad de este sistema que, y me han mandado boletines la dirección de seguridad pública donde, pues qué será, en menos de un, en menos de unos dos meses han entrado y salido de la cárcel hasta diez veces algunos delincuentes o presuntos delincuentes si quiere usted llamarlo, ¿no? Lo que sí ha tenido la culpa el gobierno municipal es que no ha instrumentado una manera, una forma, un camino para que la sociedad participe y para que se aminore el problema de inseguridad pública que tenemos en San Luis y no ha hecho tampoco mucho para poder tomar en serio el problema de drogadicción que tenemos en San Luis que son miles y miles y miles, tal vez diez mil, conservadoramente dan siete, puedo darle diez mil y que significan un grave problema en San Luis porque los diez mil adictos gastan un millón de pesos diarios y de dónde cree que la van a sacar casi de nuestros bolsillos o robando en las casas, no hay otra manera, ¿no? Ángel Trujillo, ¿qué tal, primo? Órale, gracias, primo, entonces es mi primo Ángel Trujillo Vargas, su papá es Ángel Trujillo Moro, yo aquí de los meros, ya aquí no, primo, gusto en saludarte, salúdame mi tía y a todos, Ignacio Cárdenas Ayala, Álvarez, se ha unido, mi tío, bueno, todos los parientes están aquí, y oigan, pues no, no se vale, van a decir que es familiar este asunto, bueno, ¿quién más? Enrique Carrasco estuvo en el debate, triunfamos en el debate, dijo Carrasco, por representar propuestas ciudadanas infactibles, José Enrique Carrasco en Cinas, fue el ganador del primer debate entre candidatos a la diputación del Distrito 1, su desempeño dentro de la vida empresarial le permite plantear soluciones de fondo para hacerle de San Luis un polo de desarrollo económico, donde los empresarios puedan invertir y ofertar empleos bien pagados, así como abatir la inseguridad y brindar más apoyo social. Me detengo, es economista, es economista Enrique Carrasco y tiene un gran conocimiento y ahorita que leí de Laura Núñez de las becas para titulación, ella sabe por qué lo dice, batalló mucho para titularse, mucho, mucho, mucho para titularse, ¿no? Entonces, pues obviamente ya que lo batalló y lo vivió, duró, ¿cuánto duraste la hora en salir de abogada? ¿Cuánto duraste? Como unos, en vez de los 3, 4 años normales, duraste como 6, 7 años, ¿no? Estudiabas un año, luego te ponías a trabajar y otro año y otro año y para titular 20 mil pesos pues fue difícil reunirlos, obviamente, ¿no? Continúo con la nota de Enrique Carrasco, no le hace que le mezcle, finalmente, ya algún tiempo di noticieros en otras partes donde habría que ser más formal y estuve en Televisa donde imagínese que me brinque de un tema para otro y ya me vieran colgada, ¿no? Pero ahora no, esta es mi página, ¿no? Y el único que me puede sacar soy yo y a veces no se cree si quiero sacarme, ¿no? Enrique Carrasco ha sabido desempeñarse honestamente en su vida empresarial a diferencia de los actuales gobernantes que utilizan la administración para dar el chamba a la familia. Este es el caso del nepotismo que se vive en San Luis con los hermanos Reina quienes con su actuación negligente en el mantenimiento de partes cobraron la vida de un niño. Los números no mienten, dijo Enrique Carrasco. Los delitos crecieron 300%. Por eso, dentro del eje de seguridad propone la creación de una subsecretaría de prevención delito que alija los programas de cultura, desarrollo social y deporte. Además, se reforzará la fiscalía anticorrupción que desde el gobierno del Estado detectó y encarceló a decenas de funcionarios de la administración de Guillermo Padre Celías quienes se enriquecieron a costillas de los ciudadanos. ¿Qué más dice? Habla de los centros de rehabilitación a fin de que los centros de integración implementen prácticas de integración social intencionalmente comprobadas. Sí, sí es muy necesario porque meten un centro de rehabilitación a un adicto y pulga de este igualente y sale de la misma manera, no hasta 10 veces. Dicen que engordan la vena y vuelven a salir y vuelven a lo mismo. En materia económica el compromiso de Enrique Carrasco es crear una ley de desarrollo económico para San Luis y Colorado dentro de la cual se creará una zona económica especial que homologuen los incentivos fiscales de San Luis con México y Baja California y eso anime a los empresarios a invertir en esta localidad. También se creará dijo Enrique Carrasco un fondo para la promoción económica con el objetivo de que se destinen recursos para difundir a San Luis y atraer la inversión. Esto dijo Enrique Carrasco candidato a diputado local en el debate ¿Quién ganó? Yo creo que a veces los debates y se lo digo honestamente yo si en lo personal organizar un debate las reglas serían claras ¿no? Exposición de proyectos y si quieren desquitarse de los corajes que tengan pues les sugeriría irse a un callejón y ahí darse con todo ¿no? Es denigrante escuchar debates donde uno está atacando al otro luego al otro y que su mamá y que su papá y que o sea es denigrante ¿no? Y lo dicen es política nada más hay que ir más allá no creo que sea nada más eso Francisco Figueroa gracias Francisco saludos de tu tío Trinidad Cárdenas Ignacio ahí está contigo mi tío Trini hoy estamos acordándonos mi mamá y un servidor de tu papá de por qué te pusieron pusieron Ignacio por su abuelo Ignacio y por qué te pusieron así ¿no? Hoy estamos acordándonos tío Nacho sale Juan Francisco Pérez Comparán doctor gusto en saludarte recuerde usted estamos en campaña en el país estamos en campaña sonora si tiene alguna pregunta algún comentario adelante hágalo con toda confianza no le voy a dar la respuesta correcta le voy a dar lo que percibo que es la respuesta correcta y si usted me ayuda juntos haremos una respuesta que verdaderamente sea la correcta porque yo me equivoco muchas veces ¿no? y lo reconozco cuando me equivoco simplemente digo me equivoqué pero cuando no lo sostengo enfoca Titilo Leiva este es un boletín de Héctor Virgilio Leiva Ramírez hoy presentó a Vinicio Castilla Soria Vinicio Castilla como lo conocemos Vinny Castilla que hizo historia en las grandes ligas y hoy trae un programa de clases de de béisbol para tratar de alejar a los niños del problema de las adicciones y de la vagancia hoy estuvimos estuvimos en el Marisco Los Angulos si comimos para que le digo que no si comimos si comimos bien así que le doy la información que el Titilo Leiva me envió el día de hoy en el marco de la presentación del tercer eje que regirá su gobierno Héctor Titilo Leiva le apuesta al fomento del deporte y la recreación como armas principales para alejar a los niños y jóvenes de la vagancia y las adicciones acciones que llevan a los actos delictivos en compañía del beisbolista mexicano de grandes ligas Vinicio Castilla el candidato a la presidencia municipal dijo que dentro del eje desarrollo humano se contemplan seis propuestas que harán una revolución en todo el apoyo al deporte en todas sus ramas reveló que en su gobierno creará el fondo especial de apoyo al deporte a fin de impulsar a niños y jóvenes deportistas que representen a San Luis en competencias foráneas oficiales en conferencia de prensa dio a conocer que durante su administración duplicará la frotilla vehicular de la dirección municipal del deporte para que más jóvenes y niños tengan la oportunidad de trasladarse al valle de San Luis y Golfo de Santa Clara a participar en torneos y competencias al igual que el resto de la república mexicana también habló de modernizar el estado de fútbol México 70 si hace falta una modernización completa una reconstrucción completa aquí estuvieron los indios de tercera división y bueno el campo si deja mucho que debe ser el México 70 no nada más hay veigol en San Luis también fútbol señaló que va a impulsar el programa de rescate de parques y espacios públicos más ambicioso en la historia de San Luis y fomentar el deporte popular en colonias de la ciudad del Valle y el Golfo de Santa Clara mediante la organización de torneos relámpagos permanentes de un gran torneo municipal de los barrios en las principales disciplinas aquí fue un éxito en San Luis el torneo de los barrios que en un tiempo organizado en el club en el cual estoy también y se suspendió si sería bueno un torneo de los barrios de todas las disciplinas donde intervergan todos los barrios y de esta manera habrá competencia más bien deportiva que como están ahorita matándose algunas pandillas en San Luis y Río Colorado y ahorita le voy a dar una nota para que nos demos cuenta cómo está la situación aquí en San Luis en este aspecto el deporte y la cultura me alegra que todos los candidatos lo traen en la agenda pues ojalá y esa agenda se haga realidad quien quiera que gane finalmente para cerrar su participación entre medios de comunicación Titilio Leiva propuso la creación del consejo municipal del deporte con la participación de dirigentes de ligas y clubes deportivos así como la iniciativa privada a fin de censurar la asignación de recursos y las acciones enfocadas a la actividad deportiva ahí está lo que dice el Titilio Leiva que hoy presentó a Vinicio Castilla un Vinicio Castilla relajado tranquilo seguro no sé fue una rueda de prensa agradable si me permiten decirlo los que no se callaron fueron los que nos invitaron ahí estábamos en la rueda de prensa y atrás traen un broto tremendo las grabaciones creo que salieron con este ruido donde ando Ricardo Vargas Lira se ha unido Ricardo mi primo Ricardo Vargas Lira me acuerdo de mi prima Susana no luego le platico a tantas anécdotas Ricardo Ornelas no goyo estoy en cooler de control de calidad y estudio en colegio al idioma inglés para revalidar mis estudios pues a veces no te quedas sin hablar ni español ni inglés Ricardo no pero está bien cuántos años tienes Ricardo 40 está bien está bien tienes tiempo tienes tiempo estudia y tienes tiempo y me alegra que te está yendo muy bien tú sabes que te aprecio y deseo si me gusta que le vaya bien a la gente que no conozco a mis enemigos bueno que no los tengo pues con más razón a mis amigos como Ricardo Ornelas con Ricardo Ornelas también se platica muy a gusto yo en lo personal podemos disentir de muchas cosas pero platicamos y de ahí nos echamos una comidita muy agradable Charlie Casanova saludos saludos Charlie Casanova Trinidad Cárdenas Álvarez dice mi tío Nacho ok Ángel Trujillo ya Ángel Trujillo Alma Aguilar buenas noches Goyo buenas noches Alma déjame acomodarme con estos carajos candidatos si tenemos pendiente una entrevista ¿no? ese es el primo Ricardo dice Ángel Trujillo sí Ángel es el primo Ricardo Enrica Enrica que trabaja en con Toño Navarro ¿no? con el que está ahorita en los mapas Lourdes Romero Díaz se ha unido también gracias Lourdes y déjame ver más información por acá hoy Everardo López Córdoba pensar en grandes poner a San Luis en el mapa dijo Everardo López Córdoba hoy Everardo López Córdoba dio a las 9 de la mañana una rueda de prensa de la presentación de su programa y hubo desayuno también saliendo a las 9 si algún candidato tiene una cena pues que nos diga desayunamos afuera comimos afuera y por lo más falta la cena a ver quién invita la carnita la carnita asada estos son los tiempos no se preocupe que es toda la vida estos son los tiempos sí nos toca comer comer gratis ¿no? pensar en grandes es poner a San Luis en el mapa dijo Everardo López Córdoba propone red de guarderías de tiempo completo con alimentación y servicio de calidad pensar en grande es pensar en una mejor economía con un plan estratégico que permita traer inversiones a la ciudad y así generar más empleos y mejor pagados ante reporteros de los diferentes medios de comunicación de la localidad el candidato a la presidencia municipal Everardo López Córdoba manifestó que su prioridad será trabajar para fomentar mejores oportunidades para los sanluicinos con más empleos mejor pagados y una derrama que incentive la actividad económica del municipio entre los temas más importantes el aspirante a la alcaldía por el PAN en coalición con el PRD dijo que impulsará una red de guarderías que ofrezcan un servicio de calidad y con alimentos para los hijos de las madres trabajadoras hago un paréntesis coalición PAN-PRD no vi a ningún regidor del PRD vi a tres regidores del PAN y a Everardo y a Leonardo Villar encabezando la rueda de prensa pero no vi a ninguno del PRD el PRD tiene en San Luis 750 votos yo creo que por inercia le dieron una candidatura no estoy hablando mal pero no lo quieren llevar a estas presentaciones creo que la madre eso pienso que la madre o padre de familia continúe Everardo López Córdoba se vayan tranquilos a trabajar y tengan la seguridad que sus hijos estarán bien cuidados con gente profesional ya que eso además de cuidar a la familia se traducirá en ciudadanos más productivos en sus responsabilidades laborales al hablar de poner a San Luis en el mapa suprayó que se implementará una estrategia muy clara de posicionamiento a nivel regional e internacional aprovechando los talentos del municipio y haciendo más atractivo para el visitante e inversionista lo también del turismo en San Luis de activar la Ciénaga de Golfo de Santa Clara si tenemos cosas en San Luis de repente cuando escuchamos a los candidatos nos damos cuenta que si tenemos turismo aquí en San Luis pero que no no se ha no se ha difundido como realmente se debe difundir tenemos una Ciénaga del Golfo de Santa Clara tremenda me quedé con Lourdes Romero Díaz que se unió Mario Guevara saludos Goyo qué onda Mario cómo estás me encontré con Mario Guevara en cuando fue el jueves o el viernes Mario en la rueda de prensa que dio Santos González Díaz estaba Alfonso fue el jueves porque el jueves entrevisté Alfonso Durazo Montaño candidato al Senado en esa rueda de prensa que dieron en el comité de campaña de Morena de aquí de San Luis habló Mario Guevara de su renuncia al PAN y de por qué buscaba otras formas y otras estrategias me llamó la atención lo que dijo Mario que el PAN ha perdido la cercanía con la gente y eso no porque lo diga Mario es cierto en el año de a ver déjeme ver en el año del 2008 creo que 2008 me lo dijo Manuel Espino Barrientos dirigente nacional del PAN aquí en San Luis en una entrevista me dijo que habían hecho una encuesta y que se habían dado cuenta de que la gente percibía que el PAN había hecho mucho trabajo de obra pero que había descuidado a la gente me lo dijo Manuel Espino por algo lo habrá dicho Brant Fidelina un cordial saludo un saludote Brant Fidelina Ricardo Arnelas bueno ahí va otra vez me está contestando me está mandando cartitas de amor Ricardo Arnelas lo que pasa Goyo que hoy en día no se puede ocultar ningún hecho acuérdate cualquiera tiene un celular y lo suben a las face inmediatamente y los hechos que siempre han pasado aunque hoy lógico San Luis es más grande se ocupa más seguridad pública coincido contigo y hay mucha gente que no es de aquí y se ha refugiado en San Luis sí cierto efectivamente ¿no? hoy qué bueno que podemos saber lo que está pasando y qué bueno que nos podemos comunicar de esta manera es bueno que exista el Facebook y que existen las redes sociales para que muchos asuntos no se queden impunes pero sí en gran parte ha sido eso y en otra parte que el C4 se instauró en todo el país han dado de baja pues a muchos elementos y ahorita tenemos que 278 más o menos cuando la media nacional deberíamos estar teniendo déjame ver como unos 750 elementos andamos faltos como por casi 480 490 elementos imagínese usted que no tenemos esa cantidad de nos faltan esa cantidad de policías otra de las acciones aparte de contratarlos y detenerlos sigo pensando que sería muy conveniente aumentar incluso hasta el doble el sueldo a los policías municipales de donde salen de las mismas multas o que no se pavimente una calle que se aumente el doble y que se le ponga cámaras de video a los policías para que podamos saber exactamente lo que está haciendo vigilamos a ellos y vigilamos la seguridad al mismo tiempo creo que es muy importante así se evitarían los abusos de los policías la siembra de drogas no le digo que todos y algunas represalias que toman hace apenas dos meses publiqué de un muchacho que le dieron 10 palazos garrotazos en las nalgas y se la dejaron todas negras y al último nadie tuvo la culpa y con una cámara de video en la solapa créame sabríamos exactamente quién lo hizo Alfredo Montes se ha unido gracias Alfredo Montes por unirte aquí mismo en los boletines de la presidencia municipal los candidatos recibí el boletín de Santos González Díezcas cuando el trabajo se hace en equipo todos unidos las cosas resultan mejor es el ejemplo que tenemos en Morena dijo Marco Hernández un buen ejemplo de participación ciudadana y de compromiso con su ciudad es lo que un grupo de jóvenes del movimiento de regeneración nacional Morena en San Luis Río Colorado mostraron al unirse para el pintado de bardas y limpieza del parque del fraccionamiento Misión del Sol encabezados por los candidatos al regidor de Morena Marcos Hernández y Manuel Arbizu al grupo de jóvenes se le unieron vecinos del lugar para trabajar en conjunto en la rehabilitación del parque durante este pasado fin de semana a decir del joven candidato Marco Hernández con dichas acciones se demuestra que cuando la sociedad se une se pueden lograr los objetivos y aunque la responsabilidad del mantenimiento del ayuntamiento ante la obvia falta de atención el trabajo lo termina haciendo la gente creo que la responsabilidad de mantener los parques en óptimo estado es del ayuntamiento y la obligación de conservarlo es de los mismos ciudadanos es campaña política y hay que colgarse de todo pero creo que también somos ciudadanos porque si por ejemplo está bien el parque y en la mañana amanece con un graffiti pues no sé cómo sería culpa del ayuntamiento del gobierno municipal cualquiera que se fuera es importante que entendamos la parte importante que nos toca como ciudadanos de hacer las cosas bien y coadyuvar a este o a cualquier gobierno municipal para que se mantengan las cosas creo más en eso que en solamente ficarle la responsabilidad a un gobierno determinado porque estamos en las elecciones porque el 2 de julio amaneceremos con un presidente de la república con un senado con una cámara de diputados con diputados locales y con presidente municipal y ninguno de ellos ninguno de ellos nos va a solucionar los problemas que tenemos en la vida si no empezamos por ponerle solución nosotros mismos queremos un salud limpio a ver déjeme ver como se llamaba el Palafox que tiene la alineadora 16 y libertad Fidencio Palafox en una frase no es más limpio el que más no es más limpio el que más limpia sino el que menos se ensucia y si es cierto eso se me quedó muy grabado de Fidencio Palafox ahí está lo que hicieron nuestros jóvenes en el parque Misión del Sol que padre que bueno y si es campaña no le hace que sea bajo ese pretexto y terminan es importante mencionar que casi de forma inmediata cuando el grupo de jóvenes de Morena llegó al parque de estacionamiento Misión del Sol para realizar los trabajos se les sumaron también los vecinos del lugar quienes externaron su reconocimiento por la labor y expusieron su apoyo para seguir trabajando en otros lugares claro que sí claro que sí que bueno que aunque sea campaña pero que bueno y gane o no gane el partido ojalá y los jóvenes que están ahorita y ojalá los partidos se dedicaran a hacer trabajo durante todo todos los tres años y créanme una cosa después no ocuparían tanto reconocimiento tanto publicidad el reconocimiento vendría por sí mismo mi tío Nacho que se unió dice saludos desde Vallarta ya tío ya di los saludos gracias Roberto Villa y Claudia Vizcarra se han unido qué onda Claudia cómo estás me alegra me alegra que te hayas unido Alfredo Montes se ha unido y Bran Fidelina nos dice Abelardo Córdoba si no lo hiciste Abelardo a ver Abelardo Córdoba primero voy a leer si no lo hiciste qué podías antes creo que ahora menos lo harás Mario Gavares como las pulgas no se quiere despegar del hueso de oro así sea entrando a otros partidos quiere estar vigente el pobre hasta ahí no hay ninguna ofensa hasta ahí no hay ninguna ofensa el pobre hombre antes de que quede en el olvido creo que no hay ninguna ofensa es una observación directa del actuar de Mario Guevara y hasta aquí no existe ninguna ofensa le he comentado que el único requisito es no mentar madres y no no usar palabras que no tiene el caso el reprueba lo de Mario Guevara que hace un año renunció al PAN el 15 de mayo del año pasado y hoy fue invitado a participar en Morena y ahí está participando ahorita si Mario Guevara está todavía al aire que llaman un saludo adelante puede dar el derecho a réplica está bien el comentario Fran Fidelina desde el punto de vista que lo hiciste en la forma correcta gracias por eso no voy a leer mentada de madre no voy a leer si alguien necesita eso para desahogarse tengo un buen psicólogo amigo que le puedo recomendar gracias Fran Fran Fidelina Benito Valle se ha unido ¿qué pasó Benito? ¿cómo estás? gusto en saludarte ¿de dónde andamos? ya no sé ni dónde aquí tengo todavía información pero déjeme estamos en tiempo y estamos en forma le comentaba le comentaba que en la madrugada de hoy lunes lo consigna el diario digital tribuna de San Luis le dispararon a un joven en la Lázaro Cárdenas entre calles 41 y 42 fue atacado con arma de fuego amador de 23 años de edad cerca de su domicilio en la colonia México al escuchar el derrape de un pick up de improviso le hicieron un disparo resultando herido en el costado izquierdo a la altura de la región axilar en la axila el médico del hospital general dijo que la herida no ponía en peligro a la vida la policía no deteniendo a ningún sospechoso ¿por qué le doy esta información? porque es lamentable que en los últimos 10, 15 días le he tenido que dar balaseados asesinados y suicidios ¿no? y si no sé carajo me interesa mucho a lo que dicen los candidatos pero me interesaría más que se controlara esta situación de violencia que está viviendo San Luis sea porque viene gente de fuera sea porque la drogadicción se ha extendido sea por lo que sea no me gusta a mí ni me gusta vivir en este ambiente ¿no? y también aquí les digo de neves que tembló en Sonora seis temblores en tres municipios de Sonora el pasado fin de semana de acuerdo a las fuentes fueron seis los temblores que desde el sábado hasta las primeras horas de este domingo ocurrieron en tres municipios Guaymas uno de ellos en Guaymas en Magdalena y otro más en Cananea no fueron de mayores proporciones pero sí se sintió el temblor aquí no ¿cuántos temblores se pudieron sentir en Guaymas durante el fin de semana dos movimientos telúricos se sintieron en Magdalena de Quino y Cananea esto para que usted tenga la información para mañana para mañana se cumplen a ver discúlpeme déjeme sacar las cuentas en el dos mil nueve nueve años ¿no? diecinueve años de la tragedia de la guardería ABC fue en plena campaña política el cinco de junio del año del dos mil nueve muchos le atribuyen a que por esa causa ganó Guillermo Padres Elías candidato del PAN la gobernatura del estado de Sonora después con un gran desencanto pues no dio los resultados que se esperaban después de haber pasado nueve años del incendio de la guardería ABC la familia Barrios Trujillo mantiene la esperanza de que algún día habrá justicia para los cuarenta y nueve niños que fallecieron y los que tienen secuelas por el siniestro y yo estuve en Hermosillo pude estar ahí en el lugar donde tienen las cuarenta y nueve cruces en frente del palacio de gobierno y créanme una cosa es un insulto todavía que a este tiempo no haya ningún detenido por esta negligencia o por este accidente ni siquiera deje usted que ha detenido no tenemos conocimiento más exacto de lo que haya sucedido y que ocasionó ese incendio por lo pronto el que cargó con la culpa fue el gobernador Eduardo Buz Castelo aunque una prima de su esposa Margarita Zavala tenía también era socia en no en esa guardería de Sonora en muchas guarderías del país al estilo de la corrupción que se vive en el país Nicolás de 12 años continúa con la nota y María Fernanda de 9 son sobrevivientes del incendio ocurrido un 5 de junio del 2009 sin embargo a pesar de parecer sanos Nicolás aún tiene cicatrices de quemaduras en sus manos y frentes mientras que María Fernanda no ha dejado el tratamiento para poder respirar sin dificultad sus padres María Guadalupe Trujillo y Nicolás Barrios señalaron que ha sido una lucha difícil a lo largo de casi una década en la cual han tenido que llevar a sus dos hijos a consultas médicas y psicológicas para buscar un remedio a los estragos que dejó aquel día a la fecha continúan los tratamientos para sanar las heridas para ambos niños sin embargo según lo diagnosticado realizado poco después del incendio María Fernanda tiene secuelas que afectaron su sistema respiratorio pero no fue reconocida como afectada bueno ahí está lo de la guardería ABC que sucedió hace nueve años donde murieron cuarenta y nueve niños y pues creo que hasta la fecha nadie ha sido castigado ni perdón ni olvido dicen los padres de familia un dolor tremendo que se vivió en Sonora no ha servido de mucho en las guarderías sí bueno en el país no ha servido de mucho todo esto yo creo que fue parte de la corrupción que se vive que se vive en el país yo creo que es parte de la corrupción que se vive en el país lo que ocasionó este problema tremendo que a todos nos lastimó que nos sigue lastimando y para la cual no ha no ha habido ninguna solución Osvaldo Banegas Oliva se ha unido gracias Osvaldo saludos un placer saludarte recuerde si tiene alguna estamos en campaña política le quiero decir que en San Luis le recuerdo que apenas votamos en el año del 2015 un 38% 62 de cada 100 sanluisinos no votamos en el 2015 el gran reto el gran objetivo es que salgan a votar la mayor cantidad de ciudadanos ojalá lo pudiéramos hacer como en el tiempo de Fausto Ochoa Medina donde votaron el 92% emitieron su voto y de esta manera solo de esta manera Fausto Ochoa Medina pudo acceder al poder en este caso el partido de acción nacional ojalá ojalá y podamos ir a votar esa cantidad de gente sería maravilloso y que le repito otra vez le sacaremos un susto a los partidos políticos y a los gobernantes casi si no hay niños se iban a arruinar del miedo porque de verdad es la única manera de demostrar que un pueblo está unido en las acciones cívicas que nos mueven sin ningún interés más que el de mejorar el entorno social en el que vivimos de ahí en más en el Facebook como le digo pues cualquiera puede despotricar pero manifestarse no y lo invito de verdad lo invito sinceramente a que se manifieste y a que vaya a votar a que vaya a votar que vaya a votar vote vote por Pedro Infante pero vote para que se den cuenta que si somos capaces de salir a votar me decían que que el PAN podría quedarse con sus 24 25 26 mil mil votos me decían que Morena podría ganar o no pero sacar arriba de 20 mil votos que el PRI igual podría ganar o no pero sacar arriba de 20 mil votos y que Luis Valtierra de Movimiento Ciudadano también y cada uno me están diciendo dije pues si están haciendo cuentas de ese tipo quiere decir que votarían como unos 80 mil 90 mil sanicinos sería como un 70% sería padre ganar a quien ganara pero si es muy importante tomar en cuenta eso para poder tener un gobierno fortalecido es importante que la gente participe y luego gane quien gane así es esto gane quien gane el 2 de julio la sociedad y los candidatos que no ganaron deben unirse al candidato que ganó y empezar a gobernar en bien de todos los sanicinos ojalá y algún día lo podamos hacer tengo dos boletines uno de la maestra Rafael a Félix Bernal que es candidata a diputada local por el segundo distrito y de Lina Costa le digo el de la maestra Fala que ya por ella vamos a votar también no ha habido ningún diputado local del segundo distrito que abarca casi que 70 mil votantes de San Luis no 60 mil votantes de San Luis aproximadamente que haya hecho algo por San Luis y casi todos pasan sin pena ni gloria ni Marcos Flores en el año 2012-2015 2009-2012 ni en el 2012-2015 ese Lida López hizo nada por San Luis así que ese es el gran reto de la maestra Fala Rafaela Félix Bernal una candidata a la diputación local por el distrito 2 de la coalición PRI-verde-Panal Rafaela Félix Bernal asistió como invitada a la presentación oficial de las clínicas de Liga Mayorista Vinicio Castilla en San Luis Rio, Colorado en el estadio Andrés Mena Montijo a partir de las 5 de la tarde el evento fue convocado por el candidato a la diputación local por el distrito 1 José Enrique Carrasco también se contó con la presencia de Gaby González candidata a la diputación federal por el primer distrito Héctor Titila Leiva la presidencia municipal de San Luis y el ícono del béisbol el oaxaqueño Vinicio Castilla la maestra agradeció el apoyo del pelotero mexicano por compartir parte de sus conocimientos adquiridos a lo largo de su trayectoria y que con toda humildad les brinde la oportunidad principalmente a los niños y jóvenes que lo admiran que puedan conocerlo y aprender de él y que mejor que apoyando la fórmula de coalición Todos por México esto ya es publicidad ¿no? manifestó que es importante que José Enrique Carrasco como muchos de los candidatos coinciden que apostar al deporte es invertir en la prevención porque mantener una juventud activa es alejarla de las drogas y desde el Congreso dijo del Estado establezco el compromiso de impulsar el deporte en el distrito número 2 ojalá maestra si llegas a ganar te acuerdes de eso si no te lo vamos a recordar ¿no? pues si hay que recordarles por su parte Lina Costa la sanicina que está compitiendo por el segundo distrito cede en Caborca pero parte de San Luis en el boletín dice que estuvo con los pepenadores ahorita los pepenadores están amados queridos y visitados ¿no? primero le doy la nota no es que sea Lina Costa nada más ya estuvo Everardo no sé pero ya estuvieron varios candidatos la voz de los pepenadores de San Luis Río Colorado fue escuchada por la candidata a la diputación local por el distrito Dolina Costa que en la mañana de este lunes acudió al área del relleno sanitario para interactuar con los trabajadores de la basura que se recolecta por toda la ciudad la candidata de la coalición por sonora al frente se entrevistó con un aproximado de 50 pepenadores quienes dieron su confianza a Costa para compartir la situación por la que en los últimos años han atravesado y dijo escuchamos a los pepenadores me expusieron que han tenido que lidiar con la administración de la basura que se recolecta en San Luis que su área de trabajo se ha vuelto insegura y la atención que demandan de los órdenes de gobierno los tres principalmente el gobierno municipal en el área de descanso de los pepenadores estos manifestaron a la candidata el problema por el que actualmente atraviesan cada vez llegan menos recolectores de basura dijeron y eso merma la cantidad de trabajo para los más de 150 pepenadores que vivimos de la basura revelaron Lina Costa por su parte se comprometió a buscar con las autoridades correspondientes la manera de que cada trabajador del también conocido como basurero municipal encuentre respiro con una mejor administración de la basura que los camiones recolectores del ayuntamiento recogen por la ciudad pues ojalá le voy a tomar también la palabra a Lina Costa los pepenadores están viviendo una situación tremendamente grave y no sé me gustaría que un día un día va a ser causa de revocación de mandato no cumplir y lo hago lo digo no por el boletín sino porque todos los candidatos se han parado ahí y no ha habido en los últimos nueve años se están viviendo una infierma y los pepenadores están solos completamente solos Francisco González Castro se ha unido hola Francisco eres el iniciado si no Francisco González Carrasco Francisco González Carrasco Luis Martínez Aguiñiga Aguiñiga se ha unido Elsa Camacho que pasó Elsa te habías escondido donde andabas y Fernando Peraza Bello mi buen amigo Fernando Peraza Bello iba a ir este domingo a tu casa no Fernando regáñame me trajeron como un cucaracha en quemazón dije mi mamá llegué a dormir como a las 11 y media de la mañana 12 y estaba a las 6 levantándome para ir al noticiero de la mañana no hay ningún pretexto te debo una visita ahí en su casa Gerardo Ibarra se ha unido ¿qué pasó Gerardo? Gerardo Ibarra es el director del diario Noticias y me alegra mucho que fíjese que lo he destacado siempre en todo momento que a mí me alegra que el diario Noticias haya organizado hasta ahorita tres debates una a la Diputación Federal a la Presidencia Municipal y a la Diputación Local me alegra que alguien de los medios de comunicación lo haya hecho y que bueno por noticias que se apunta un buen una buena acción en favor del fortalecimiento democrático de San Luis me alegra mucho Gerardo te felicito por eso ya lo hice en la radio te felicito a ti a Santiago Barroso a Víctor Salcido y a todo el grupo que labora en el diario Noticias del cual labore también ahí y que están haciendo estos debates que fortalecen mucho el ámbito democrático de San Luis Río Colorado Sonora faltaría solamente Gerardo uno del segundo distrito sería muy interesante verlo antes de que termine la campaña y que bueno ningún medio de comunicación echó esa responsabilidad y que bueno que el diario Noticias lo haya hecho me alegra Gerardo porque eso eso es bueno pues eso es finalmente es bueno le voy a dar un dato extra para que usted se dé cuenta más o menos cómo están las cosas en todo el país hay 795 chapulines quiere decir que buscan un cargo a otro dan el ejemplo de un senador Luis Fernando Salazar Fernández el legislador y candidato al mismo tiempo está ganando 164 mil 480 pesos al mes como miembro del senado y al mismo tiempo está compitiendo por otro cargo nada más le llaman que hay sesión extraordinaria debe presentarse para estar activo y que le sigan pagando no no le digo de qué partido es porque no tiene caso pero hay 795 políticos que están buscando diferentes cargos estando todavía vigentes el más claro ejemplo es Jaime Rodríguez Calderón el bronco quien dejó su puesto como gobernador de Nuevo León en el que llevaba poco más de 800 días para hacer campaña bueno todo lo que es el chapulín y la búsqueda de nuevos cargos yo creo que es algo que tendremos que elegir en el futuro para impedir que se salga de lo legal y de lo moral aunque lo moral es muy subjetivo pero que empecemos a definir algunas cosas en el caso del primer distrito Everardo Rópez Córdoba no está como diputado federal que él obviamente entendemos que puede accederlo la ley lo permite pero su suplente anda buscando una diputación local y tampoco y la silla es momentáneamente está cefalada creo que no es bueno y creo que debemos de buscar la manera de que esto no suceda el titular si renuncia momentáneamente o deja el cargo que el suplente no pueda acceder a ningún cargo y que se vaya directamente a cubrir cuando menos ese espacio Josué Castro Rostanau se ha unido Josué estabas en Hermosillo hoy iba a tener una entrevista con José Castro Rostanau pero tuvo que irse Hermosillo no me digas que no te fuiste José mandame pues un mensaje por aquí dime que ganaste el debate pues dime algo que aquí te iba a tener para que me hablaras de ese tema Brandit Fidelina nos dice todos los diputados se hicieron sordos ciegos y mudos ahora porque es que están reviviendo y ahora sí escuchan miran y hablan por tal de ganar el voto del pueblo repito todos los ciudadanos diputados todos los diputados se hicieron sordos ciegos y mudos ahora es que están reviviendo y ahora sí escuchan miran y hablan por tal de ganar el voto del pueblo sí sí todos andan muy activos todos andan muy activos y andan recorriendo la ciudad debería de ser un compromiso ya una vez del que gane que obligadamente al menos una vez por mes debería de recorrer otra vez la ciudad para ver en qué falló o qué le faltó por hacer si me escuchaste Josué Castro los tanau y no estás en el ocupado iba por la lista nominal algo así Josué quieres participar estamos a tres minutos de que se termine el espacio informativo el pulso de San Luis edición edición nocturna le recuerdo que este noticiero en la mañana se pasa por la 1520 de AM y por denuncia ciudadana y la página de noticias de collovargas.com de 8 a 9 de la mañana estoy con Martín Adrián Sandoval el locutor el cierlocutor yo nada más el comentarista y conductor de la XEH la 1520 de AM y todas las mañanas de 8 a 9 de la mañana y de 8 a 9 de la noche aquí lo espero para seguir analizando y en los próximos días voy a tener si llega a tiempo Josué mañana tendré entrevista con él si no tendré otro candidato aquí en la entrevista no la entrevista la voy a hacer de 7 a 8 para no suspender el noticiero y también vamos a admitir preguntas de la gente que quiera participar en este en este noticiero a través de los candidatos que traiga aquí para entrevista no hay entrevistas planchadas tampoco hay cartas marcadas y tampoco hay ofensas para los candidatos las preguntas se van a hacer en la forma como tienen que hacerse porque así pues así me enseñó mi papá y así lo fui desarrollando yo poco a poco así que ese es el compromiso gracias hemos llegado al final del noticiero si nadie manda un mensaje extra le agradezco infinitamente que haya estado recuerde faltan veinticuantos días el noticia está poniendo los días que van faltando para que termine la campaña ¿quién? no tribuna faltan 26 días para las elecciones así que yo creo que han sido unas elecciones más relajadas creo que no ha habido tanta contaminación de volantes y de lonas y de póster y eso es importante y creo creo que la gente va a salir a votar bien este primero de julio creo que vamos a rebasar la media creo que en San Luis no vamos a volver a manifestarnos un 38% nada más los candidatos a la presidencia municipal están motivando mucho la participación desde las diferentes trinqueras Everardo López Córdoba por el PAN Santos González Yescas por el Morena PT y PES Héctor Virgilio Leiva Ramírez por el PRI Marco Antonio Luna Espíndola como candidato independiente el primero en San Luis y eso es importante Luis Valtierra Luis Humberto Valtierra como candidato por Movimiento Ciudadano ¿Quién me está faltando? Claudia Méndez por Movimiento Alternativo Sonorense y esta es la participación que se está dando desde seis frentes diferentes escúchelos considérelos y el 1 de julio vote por el que usted considere que le late que es el mejor y que escuche las mejores propuestas yo tengo todavía estoy pensándolo tengo por quién votaré pero lo que yo voto aquí se queda y usted expresa su opinión por usted mismo no va a escuchar de mis labios ninguna invitación a que vote por determinado candidato y si tras de mis palabras siente que estoy teniendo alguna preferencia dígamelo aquí dígamelo aquí y también sabré reconocerlo Santiago Wizard se ha unido Santiago hijo o Santiago papá el chaguito o el papá eres tú Santiago no te voy a decir viejo si es Santiago Wizard padre un abrazo muy especial y un abrazote bien grandote Santiago que he vivido con Santiago cada cosa ay pinche Santiago he vivido cada cosa con Santiago tengo un cariño muy especial por Santiago Wizard rubio padre él estuvo de regidor en la administración 94-97 peleó mucho con Petra Santos 97-2000 estuvo como subjefe de tránsito cuando estuvo Alberto Campa como comandante de policía y tránsito en el 2000 cuando estuviste en el 2000 Santiago bueno en el 2003 fue comandante de policía no en el a ver con Chito Díaz fuiste subcomandante en el 2003 con Palafox fuiste comandante después bueno eso es básicamente pero aparte de eso es un buen tipo para mí es un buen amigo y lo lo quiero mucho Pablo Moisés Pablo Moisés que Vargas si es Pablo Moisés Vargas entonces es mi es mi sobrino veo no estoy tratando de ver la foto de Santiago no sé si es Santiago su hijo o Santiago Wizard pues si no eres tú Santiago grande ya externé que estoy enamorado de ti vía vía este internet no no se crea es un gran placer y hemos estado en desacuerdo con muchísimas cosas con Santiago Wizard y nos hemos peleado en el buen sentido de la palabra muchísimas veces pero el aprecio y la amistad eso no tiene nada que ver con que estemos a veces en desacuerdo con cosas de la vida que enfadoso sería que todos estuviéramos de acuerdo Santiago Wizard Junior órale pues ya dirá a tu papá que le declaré mi amor aquí por internet no y dale un abrazo y tú sí dale un beso y dile a tu mamá que le dé otro beso bueno lo que quiera finalmente su esposa Santiago Wizard Junior claro que sí Santiago le estaba preguntando a Raúl Wizard hermano el otro día por ti ahí tenemos pendiente una carnita asada como la otra vez ahorita que está de moda se va a hacer o no se va a hacer la carnita asada si eres Pablo Moisés Vargas mi sobrino un beso Pablo y me da gusto que estés bien creo que eres Pablo Moisés Vargas gracias pues soy el Junior Goyo saludos ya te di ya me vi que sí Santiago gusto en saludarte saludame a toda la familia gracias tengo una excelente noche lo veo el día de mañana en una emisión más de Noticiero El Pulso de San Luis y le voy a decir en la mañana a quien tendré de invitado para poder entrevistar gracias gracias descanse tengo una excelente noche hasta mañana a las 8 de la mañana Noticiero El Pulso de San Luis edición matutina en la 1520 de AM y en la página de Noticias Denuncia Ciudadana y Goyo Vargas punto con gracias hasta hasta mañana ajá de tu parte Goyo claro que sí se hace la carnita asada dice Santiago Wieser Junior pues me dices cómo no gracias hasta mañana ¡Gracias!